Hablemos del capítulo en Zapora, que nos dejó una huella profunda en el corazón, despertando emociones que solo aquellos que saben cómo es la relación del Jigot nos llega a provocar. Desde el inicio se percibe esa atmósfera cargada de nostalgia y ternura, donde cada mirada entre Jimin y Jungkook habla más que mil palabras. Es como si en sus ojos pudieran contar su propia historia, una historia llena de momentos compartidos, de recuerdos que parecen renacer entre risas y susurros suaves, lo que hace que todo sea aún más especial es la forma en la que recuerdan aquellos días en Japón. No se trata solo de palabras, sino de un vínculo que traspasa lo dicho. El amor entre ellos parece envolver cada rincón de ese lugar, especialmente cuando Jungkook se pierde en la memoria de su primer viaje juntos. Un viaje que no fue solo un simple recorrido turístico, sino un escape, un suspiro de alivio en medio de ese momento que estaban pasando en sus vidas. Es instante, cuando hablan de Zapora y de la experiencia que vivieron, al hacer un show, Jungkook no puede evitar acercarse a Jimin, rodearlo con su brazo, como si quisiera protegerlo, como si en ese gesto buscara reconectar con algo más profundo. Algo que solo ellos dos comprenden. Lo acaricia de una forma tan delicada, como si estuviera tocando lo más preciado. Y es en esos momentos donde los detalles más pequeños adquieren una importancia inmensa. Sus dedos rozan suavemente el cuello de Jimin, el brillo en sus ojos al recordar. Y entonces, en medio de esa complicidad tan natural entre ellos, Jungkook le dice con una voz que destila amor. Y fuimos a Tokio para nuestro primer viaje. Por eso quería volver. Todo esto se lo dice, mientras continúa acariciando a Jimin, como si en ese contacto físico quisiera reafirmar lo mucho que significó ese viaje para ellos. Es imposible no imaginar la escena de aquel viaje a Tokio. Cuando decidieron tomarse de las manos, y con esa valentía que solo el amor verdadero tiene, decidieron escaparse de todo lo que les rodeaba en ese instante. Todo aquello que los agobiaba. Fue como un acto de rebeldía, ya que la empresa ni los mismos miembros del grupo estaban seguros de ese viaje. Fue un gesto, lleno de ternura, donde cada paso que daban juntos, era un símbolo de su libertad y complicidad. Un deseo profundo de estar en su propio mundo, lejos de las expectativas y de las presiones que le imponían sus carreras en ese momento. Ellos en ese lugar no eran estrellas, eran simplemente dos almas conectadas de una manera única, buscando el refugio el uno en el otro. Compartiendo ese viaje como una manera de huir, pero también de recontrarse con lo que realmente importa. El hecho de que este recuerdo sea uno al que vuelven con frecuencia, no es casualidad. Es una ancla, una memoria que los sostiene en los momentos más difíciles. Jimin con su sonrisa suave y su rostro lleno de paz, parece encontrar un confort en las palabras de Jungkook. Un consuelo que solo ambos entienden, e incluso este viaje a Sapporo es igual de especial, ya que en el transcurso del capítulo, ambos aclaran que están recolectando recuerdos, que los están creando, y todo mientras están juntos. Sapporo no solo fue el escenario de un reencuentro con sus recuerdos, sino también un instante profundo y romántico, que nos hizo suspirar a más de uno, incluso aquellos que recién están conociendo a Jimin y Jungkook. Cuando ambos viajaron en tren, mientras ambos se dejaban llevar por la tranquilidad del viaje, parecía que el tiempo se detenía por completo, solo ellos en su mundo. La forma en la que comparten esos momentos juntos, admirando las calles que se deslizaban lentamente ante sus ojos, es la representación perfecta de una conexión que va más allá de las palabras. Los dos sentados, uno al lado del otro, en un silencio cómodo y lleno de significado, admiraban la belleza del paisaje y la nieve cayendo alrededor, mientras Jungkook, con esa calma que solo Jimin logra despertar en él, rompió el silencio con una frase sencilla pero cargada de afecto. Estamos escuchando una canción japonesa, a él le encanta, dijo Jungkook, refiriéndose a Jimin con una sonrisa, mientras ambos compartían, sumirgiéndose en la música que parecía ser la banda perfecta para su historia. En esos pequeños detalles, donde la magia entre ellos se hace evidente, compartir algo tan simple como una canción, como si solo quisieran estar en sintonía el uno con el otro, es lo que hace esta escena especial. Jungkook siempre demostrando estar atento a Jimin y dejándonos en claro que lo conoce mejor que cualquiera, pero lo que realmente hizo este momento especial y digno de una novela romántica fue lo que vino después. Mientras las calles de Sapporo seguían pasando frente a sus ojos, el tren parecía transportar más que solo cuerpos, sino emociones, recuerdos y afecto. Jungkook decidió regalarnos un gesto lleno de amor. En un movimiento lleno de ternura, miró por la ventana, contemplando el paisaje por unos instantes, antes de colocar su cabeza ligeramente hacia Jimin. En ese gesto tan sutil y significativo, recostó su cabeza en el hombro de Jimin, dejándose llevar por el confort y la paz que solo él puede ofrecerle. Fue como si en ese momento, todo lo demás dejara de importar, el mundo desapareció y solo quedó esa imagen, Jungkook descansando suavemente sobre el hombro de Jimin, como si ese fuera el único lugar donde quisiera estar. El único lugar donde se sentía completamente seguro. Quizás estamos divagando mucho, pero lo que realmente es real es que esto es digno de una escena romántica. Otro de los momentos más encantadores y únicos es la dinámica entre Jimin y Jungkook, algo que hemos llegado a reconocer casi como una tradición en el Jikot. Y es que cuando Jungkook está a punto de bostezar, Jimin con su espontaneidad y complicidad, coloca su mano justo en la boca de Jungkook, lo que inevitablemente terminó en una mordida juguetona. Este gesto, aunque simple, es un símbolo más de la intimidad tan natural que comparten, ya que no es la primera vez que ocurre. Cada vez que lo vemos, nos llena el corazón de ternura y nos recuerda lo especial que son el uno por el otro. Lo interesante es que este pequeño ritual es algo que parece un simple juego, pero no es algo que Jungkook comparta con alguien más. Recordemos una vez cuando Jin, siempre bromista y con su particular manera de interactuar con los demás, intentó hacer lo mismo, pero la reacción de Jungkook fue totalmente diferente. En lugar de aceptar el gesto de la misma manera, lo miró con una expresión que lo decía todo sin necesidad de palabras, una mezcla de sorpresa y confusión que parecía gritar, ¿Qué te pasa? O incluso, eso es raro. Fue un momento que nos dejó claro algo muy importante. Aunque Jungkook adora a Jin y comparten una relación divertida y cercana, hay ciertos gestos de cariño y ciertas formas de intimidad que son exclusivamente reservadas para Jimin. ese detalle, aunque parece pequeño, es precisamente lo que hace que la relación entre Jimin y Jungkook sea tan especial.